El Drone, ahora, Shohei Otani. Y qué fichar que metimos con el equipo, ¿eh? Let's go, coaches. Diez años, 700 millones de dólares para Shohei Otani, guay. Otani en dirección hacia el Jardín Central, rápidamente. ¡A lo profundo! ¡Y no, 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 no! ¡Díganle que no esa pelota! ¡No tenía hit! 34 para liderar todo el béisbol. Shohei Otani. Matt Olson también arrancó, ¿y de qué manera? Diciéndole que no a la pelota, su último. Me parece que fue Grand Slam. Mookie Betts también. ¡No, no, 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 Gracias.